Para Jefferson, justicia para Jefferson, justicia para Jefferson. Familiares, amigos y vecinos del pequeño Jefferson de apenas 8 años de edad, que fue muerto a manos de Verónica Palijara, enamorada del padre del menor, salieron en una marcha de protesta exigiendo justicia y cadena perpetua para la asesina. Alejandra Vilca, abuela del niño, señaló que el Poder Judicial aperturó un proceso por asesinato, sin incluir los delitos de rapto y tortura, por lo que teme que la sentencia sea benigna. Como hay tanta corrupción, no hay justicia prácticamente, porque ahora esto dice solamente por asesinato lo tiene, pero ella no solamente ha asesinado, sino lo ha secuestrado, lo ha torturado al niño y después de cuatro días recién lo ha matado. O sea, cada 28 horas en la necropsia ha salido 28 horas de fallecido, pero ella lo ha arrastrado al niño desde cuando ya tenía el 10, el día 10, el 14 más o menos ha salido en la necropsia. ¿Están pidiendo una cadena perpetua para esta persona? Sí, porque saliendo igual va a hacer daño, eso pedimos, cadena perpetua. Asimismo, el presidente de la urbanización donde vivía el pequeño Jefferson anunció que los pobladores del cono norte saldrán en una gran movilización para sensibilizar a las autoridades del Poder Judicial a fin de que se apliquen penas más severas para los responsables de asesinatos a niños. Se dio a conocer que existirían tres casos más de pequeños que murieron a manos de otras personas. Vamos a hacer una gran movilización en la semana, entre el día 20 y el 25 de agosto para sensibilizar a las autoridades, porque no hay derecho de quitar la vida a los indefensos niños, como es posible, y a nuestra situación se ha convertido, digamos, insalvable nuestra cuestión moral. Por tanto, nosotros vamos a sensibilizar a las autoridades. Quien cometa errores debe ser severamente sancionado de conformidad con la ley. Otro ejemplo de que las muertes de niños quedaron impunes es este padre de familia quien hace siete meses perdió a sus dos menores hijos, quienes fueron atropellados por un irresponsable conductor de combi, quien hasta la fecha continúa en libertad sin haber recibido ningún castigo. Yo también pasé esa situación el 24 de enero de este año, que atropelló el combi de vecino. Los vecinos solicitaron justicia para el menor, asimismo sus compañeros del colegio apoyaron la movilización y con cánticos solicitaron a las autoridades se castigue con la cadena perpetua a la asesina. A pesar de que estos niños no entienden de justicia, sí entienden que su amigo jamás volverá. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.